Mucho gusto. Como dice el presidente, es extremadamente ilustrativo lo que vivimos en 2019 de cómo se perturbaba intencionalmente, se afectaba el proceso de las licitaciones, el proceso de las adquisiciones públicas, esto de siempre o de muchos años, por lo menos antes de 2019. En 2019 se intentó o intentaron los distintos proveedores, no todos, desde luego hay proveedores honestos que respetan la ley, pero un número grande de proveedores intentaron hacer este tipo de maniobras. Entonces, les voy a ilustrar primero lo que ocurrió con los medicamentos para el VIH. Lo que ocurrió es que teníamos un esquema de tratamiento en México que está definido de acuerdo a unos lineamientos, a una guía de manejo que tiene gruesamente, me voy a referir solamente al caso de medicamentos para adultos, tenía 38 medicamentos. De estos medicamentos teníamos esquemas ya de combinaciones para tratar a los pacientes que había más de 750 combinaciones. Un dato para que ustedes lo puedan interpretar. Médicamente, la combinación de medicamentos está indicada en este campo específico, pero 750 lo que nos habla es un enorme desorden del uso de los medicamentos para el VIH, porque son combinaciones no adecuadas. En muchos casos encontramos uso de medicamentos antiguos, encontramos el uso, por ejemplo, del primer medicamento contra el VIH que se descubrió, se inventó a principios de los años 80, es un medicamento que ya está en desuso a nivel mundial y en México se seguía utilizando. Y lo que empezamos a ver es que esto no era un acto casual, el uso o el mal uso de estas combinaciones de tratamiento. Empezamos a ver patrones de distribución en el territorio mexicano. ¡ bateau! ¡Gracias! ¡Bagracias! Amén!